Pues hasta ahorita, gracias a Dios, no ha habido ningún reporte de alguna pérdida de que alguien haya querido introducirse a alguna escuela. Tenemos un saldo blanco afortunadamente. ¿Estuvieron trabajando coordinadamente con las corporaciones? Sí, se ha trabajado coordinadamente e inclusive en las escuelas se quedaron de, pues esto no fueron vacaciones, fue un receso escolar. Ya ves que estuvimos también en la escuela de verano, entonces las escuelas han estado muy concurridas en estos días. Eso influyó mucho, ¿no? Y de que hubiera personal administrativo o de intendencia dentro de los planteles. Claro que sí, también está el personal administrativo y de intendencia haciendo sus actividades cotidianas y pues esto también aleja a los amantes de lo ajeno. ¿Cuántas escuelas estuvieron con este plan de escuelas de verano? 14 escuelas. 14 escuelas. ¿Un total de cuántas son en Madero? ¿De escuelas? Tenemos un total en escuelas de todos los niveles, de lo que es el nivel básico, oficiales, tenemos un total de 92 escuelas. Ok, ¿primarias? Básicas, tenemos inicial, preescolar, secundaria. Un robo sin duda afecta a los planteles educativos, ¿no? ¿El equipo de cómputo que es lo que más, papelería, incluso datos e información es lo que más afecta? Desde luego que sí, desde que te rompen una puerta ya te están generando un problema económico porque hay que reponerse a chapa. Igual si se rompe alguna ventana se forza algo y pues la pérdida de los objetos que las sociedades de padres de familia pues están en el esfuerzo por comprar. ¿Y aquí en las escuelas han invertido para sistemas de videovigilancia? También hay muchas escuelas que tienen circuitos cerrados.